Más del 90% del tejido empresarial de la comunidad valenciana está formado por pymes, micropymes y autónomos. En una sociedad en constante evolución, donde los municipios trabajan para ser destinos inteligentes, las personas no pueden quedarse atrás. Ahora, gracias al programa Kit Digital, podrán digitalizarse. Este kit consta de un presupuesto de más de 3.000 millones de euros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea y tienen como objetivo digitalizar a cerca de un millón de pymes y autónomos de todo el territorio nacional, de todos los sectores productivos en los próximos tres años. La sede de Distrito Digital en Alicante ha sido uno de los destinos elegidos para los eventos que recorrerán toda España los próximos meses, con el fin de que sus protagonistas conozcan de primera mano el programa y puedan beneficiarse de estas ayudas. Yo creo que hay que reconocer que Alicante tiene un ecosistema digital exitoso, como algún alicantino ha dicho, es el minifundismo digital y una muestra de éxito. Durante esta jornada informativa se ha dado a conocer el programa impulsado por el Gobierno de España para modernizar el tejido productivo a empresas, autónomos y agentes digitalizadores de la Comunidad Valenciana. Es importante más que nada porque a veces uno pues tiene su modelo de negocio, no sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, no sabe quién es el interlocutor, no sabe cómo puede y eso es lo que no queremos que pase, queremos que ese dinero llegue correctamente, que las empresas puedan aplicar, que quede claro cómo tiene que ser ese funcionamiento y que realmente pues pueda servir para lo que es que es para aprovechar esta oportunidad y para que esa digitalización sea efectiva y sea una realidad. Estos son algunos de los requisitos básicos para poder optar a estas ayudas. La ley de subvenciones te obliga a que no sea una empresa en crisis, a estar al corriente de pago de hacienda, seguridad social, no estar inhabilitado por una cuestión judicial, etcétera. Son requerimientos básicos que hay que cumplir y por tanto vamos a intentar que la tramitación sea muy fácil. Las empresas interesadas pueden acceder a toda la información y recibir asesoramiento en la web oficial acelerapyme.es o presencialmente en las oficinas acelerapyme distribuidas por toda la geografía nacional. Aquí en la ciudad, en la Cámara de Comercio de Alicante y en la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia.